Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir presente Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Un beso te dio Y le correspondías Para siempre perdí Y así nomás quedó Bonita pieza Su compa Karim León Ya que andamos viejo Y ayay Y ayay Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Sabía que algunos son falsos De la noche a la mañana Las sonido De la noche a la mañana